Música Ciudadanos y autoridades de la Municipalidad de Ñembú exigen que luego de 50 años de ser explotado por la firma Concrete Mix, el cerro de Ñembú pase de vuelta a pertenecer a la ciudad. Nos abocamos para defender lo nuestro, nos habíamos alterado que la firma Concrete Mix que explota el cerro de Ñembú había recurrido a una instancia que es pedido de reconsideración del contrato, o sea una adenda al contrato de una prórroga, entonces nos preocupó eso y vinimos, tenemos la respuesta ahora del Procurador de que está una instancia que ya definitivamente en manos del Ministro de Obras Públicas, por lo tanto hemos venido aquí para pedir al Ministro que se ratifique en su postura, porque ya anteriormente los concejales y el Intendente tuvieron ya una audiencia con el Ministro y el Ministro se comprometió a no renovar el contrato de explotación del cerro de Ñembú. Exigen que el MOPC no sea y vuelva a otorgar la licencia a la empresa para seguir explotando el lugar. Y hay una escuela a 300 metros nada más de la cantera del cerro de Ñembú, en línea recta, esa escuela tiene varias aulas que ya están a punto de caerse, están a punto de derrumbarse a causa de las detonaciones de la cantera del cerro de Ñembú, con dinamita, o sea que en Ñembú estamos sufriendo hasta ahora terremotos provocados por la firma Concrete Mix. Los pobladores de la zona se quejan de las constantes explosiones que llegan a afectar incluso escuelas y domicilios. Nosotros simplemente solicitamos el cumplimiento de dicho convenio, de dicho acuerdo, que sea transferido una vez por todas al municipio de Ñembú, tal como consta en el contrato, para que nosotros también realmente podamos reivindicar algo que es nuestro. Ahora esperan que el lugar se convierta en un lugar principalmente de atractivo turístico. Con imágenes de Uguizasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color. Uguizasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.